...y caballeros, esa noche... ...se llama... ...cumbia de los cubitos... ...vámonos... ...vamos a gran pareja... ...súbele... ...ritmo de cumbia esa noche... ...y este es un éxito más... ...de la organización... ...con pipí... ...y Johnny Solís... ...desde New Bernuccio... ...vamos a valer esa noche... ...sabón... ...ahí está por el famosísimo Giovanni... ...y su chica linda... ...esa noche presenta bienvenidos... ...para Richard Flores... ...toda la banda de Bucuxigo, Puebla... ...es de famosísimo Limón... ...ahí está también por el famosísimo Juanillo... ...y toda la banda... ...la calzada de los muertos discos... ...el Yepi... ... y este es aência... ...el sabor inconfundible... ...fangas gri... ...fangas gri... Serán los zambores, serán los zambores, zambores, zambores Para todas las chicas lindas, hoy presente, súbele Se llama y se titula la lluvia de los cubitos, ándale Para el chingoncito, y la rusa Y el que ripa en Brooklyn, el sonido disco móvil mafia, y la MPT Y regresamos, más sabrosos que nunca Y te lo traje de Colombia chiquita, mamita ¡Jus, jus, jus! Y escúchalo, felicidades cumbias, en New Jersey ¡Qué bonitos acordeones! ¡Qué bonitos acordeones! Y regresamos, más sabrosos que nunca ¡Casi se va la cumbia! ¡Qué bonitos acordeones! Y ya viene DJ Nando Y el mejor concepto Para el popurrí Con lesiones perry En la música de recuerdo ¡Sabor! Popurrí, eh Sabe de Colombia chiquita Popurrí chiquita ¡Súbele! Toda la banda presenta esa noche ¡Bienvenidos! 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 ¡Un de Ciudad de Serviercito En New Jersey Se va Se va la cumbia Se va Se va